Convocar la literatura, la palabra, si se escucha bien. Un espacio que constantemente busca convocar la literatura, la palabra, la vida y las pasiones. Hoy nos encontramos para ser testigos de esta charla con Marco Tulio Aguilera Garramuño. Garramuño. Es lo mismo. Bueno, quien nació en Bogotá en 1949, se desempeña como novelista, cuentista, crítico y periodista. Su talento y gusto por la literatura le han llevado a publicar cerca de 30 libros y a recibir una cantidad similar de reconocimientos. Entre sus obras se destacan Cuentos para hacer el amor, que fue clasificado como uno de los libros más importantes en el siglo XX en Colombia. También Aves del Paraíso, Breve Historia de Todas las Cosas, entre otros. Hoy Marco Tulio nos convoca para que escuchemos qué tiene por decir acerca de su obra y su vida. Y quien estará dirigiendo esta charla es Emilio Alberto Restrepo, escritor también, médico, profesor y conferencista. Autor de cerca de 20 artículos médicos y libros que rondan entre distintos géneros como la poesía, la novela y el cuento. Algunas de sus obras son textos para pervertir a la juventud, crónica de un proceso, hombre solo y mal acompañado, entre otros. Les invito a que sigan muy pendientes de los próximos eventos que vamos a estar dando esta semana y de los que se vendrán más adelante. Demos de un gran aplauso a estos grandes invitados. Bueno, muchas gracias a todos por venir, al maestro Garramuño. Como pueden ver, siempre es una sorpresa. Garramuño es una sorpresa, hasta el último minuto no sabíamos si iba a venir o no después de dos horas, pero es un placer tenerlo y sabía que lo íbamos a esperar, no había ningún problema. El es así, Marco es una persona muy especial, es un escritor colombiano, nacido en el 49, para los que hacen cálculos rápidos, ya le hicieron la cuenta hace 33 añitos, y hoy viene de una competencia de natación. ¿Qué quedamos de qué hoy? ¿De octavo en 39 comenzamos? No, 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 me disculpa. Estamos compitiendo con los menores nadadores de América. Es decir, si quedé en séptimo, por cierto, mis hermanos siempre quedan primeros, los segundos, hermanitos. Estamos compitiendo con los menores, así que quedé en séptimo. Pero para... Bueno, si estoy desanimado, me levanté temprano, y acabo de estar como una hora, hora y media en tránsito, tragando humo delicioso, y entonces no creo que tenga mucho tiempo. Pero no quiero que menosprecien mi séptimo lugar. No, al contrario, lo estoy felicitando porque una persona de 73 años, con varias competencias al mes, y siempre con la medalla colgada es de todo mérito. Yo, por ejemplo, me hicieron un homenaje en la Universidad de Veracruzana, entonces yo me fui con un saco, y me colgía como 45 medallas. Me colgía como 45 medallas, y como hacía un ruido, entonces yo me la llevé así, porque me hacía un ruido. Entonces comencé la conferencia diciendo, más o menos, en la actualidad me importa más la natación que la literatura. Yo soy mejor nadador que narrador. Y me abría esto y saqué un montón de medallas. A partir de ahí, a partir de ahí, en realidad, las charlas que yo doy tienden a ser totalmente informales, con todo tipo de alusiones, a veces escatológicas, divertidas, provocadoras. Cosas que digo, por ejemplo, en la Universidad del Valle, acabo de decir que soy mejor cuentista que García Márquez. Ante un auditorio de académicos, lo curioso es que nadie protestó. Y lo más curioso es que yo sí lo creo. Ahora, si nos vamos a la estadística, yo creo que sí es cierto eso. Tomemos los cuentos de García Márquez. ¿Cuántos son memorables? Ustedes que son lectores, yo pienso que si se llega a un número de días, es mucho. Yo pienso que es quinto por uno, veinticinco, por lo tanto es bueno. Un rasgo mío es la modestia, que ustedes notarán. Un enorme modestia. Bueno, adelante. Bueno, entonces, como ven, Marco Tulio es una persona muy interesante. Es lo que llamamos aquí en Antioquia como todo un personaje. Pero es una persona que tiene mucho que decir y sobre todo tiene mucha vida de respaldo para mostrar que todo lo que dice tiene alguna justificación. Él se hizo muy célebre, por allá en los años de Tenta, en el 75 cuando sacó una novela muy ambiciosa, muy llamativa, que se llamaba Breve Historia de Todas las Cosas, que el editor, que la publicó en la Argentina, la presentó en la contracarátula como una novela digna, sucesora, y posiblemente mejor que Cien Años de Soledad. eso ha perseguido toda la vida a Marco Tulio y eso toda la vida, él lo ha dicho en varias entrevistas, él le permitió cosas muy buenas, pero también le puso un pesado lastre sobre los hombros, porque lo puso como un imitador de García Márquez, como un sucesor, como una persona que estaba a la saga de él. Y él demostró después con los años que era mucho más que eso, porque él salió del realismo mágico que proponía en esa novela, que después es muy interesante porque nos plantea a los que queremos ser escritores como forma de vida, que él reescribe las obras y la volvió a sacar 20 y punta, 30 años después, completamente reescrita, él volvió a reescribir esa obra de 300 páginas y ya la cofó de 500, mientras corregía, quitó 100 y puso otras 200, o sea, eso se volvió otro libro más grande y dicen que mucho mejor. Sí, lo han dicho, sí. Con mucha curiosidad de leerlo porque hemos tratado de conseguirlo y es difícil. Esta semana nos dijo usted que en Amazon se conseguía. Sí, sí, sí. Ahorita se consigue prácticamente muchas cosas en Amazon con unos 18 libros. Y yo los pongo muy baratos porque los libros de Amazon uno pone los precios. Por ejemplo, en Kindle están casi revelados electrónicos. Y pues sí, cuesta un poco caro porque los mandan desde Estados Unidos, ¿no? Pero hasta los libros están. Y hay un problema con mis libros en Colombia que es muy complicado de explicar. Simplemente ahorita en Colombia hay una política inmediatista. Quieren solo escritores jóvenes que sorprendan a alguien con temáticas actuales, superficiales, novelas sin trabajo. Yo he escrito muchos libros, pero cada libro mío tiene más de 10 años de trabajo. Podría pensar que yo produzco mucho. La verdad es que me paso echando pereza. Pero mis libros se van decantando con el tiempo, con el tiempo. Tengo un libro que tardé 19 años en escribir y fue un fracaso de ventas. Pero, por ejemplo, hace poquito me dijo un crítico norteamericano que era el mejor. Entonces, no tiene nada que ver la calidad de los libros con las ventas porque son mecanismos de publicidad. Entonces, yo dependo de la curiosidad de los lectores, de los pocos lectores que había conseguido, generalmente viejos que se acuerdan. Y con respecto a esa comparación con García Márquez, la han hecho muchas veces, mucha gente y muchas personas respetables lo han dicho y lo han publicado. 10, 15 personas han dicho que el libro está en la ciudad sin avisibilidad. No es cierto, no es cierto. No tiene tanto, pero sí tiene tres cantos. pero la relación con García Márquez me ha perjudicado mucho porque gente cree que yo soy un invitador y se quedaron en el año 1975. Creen que yo soy un autor, pero yo he escrito no 30, 40 libros. Cuentos para hacer el amor, cuentos para después hacer el amor, cuentos en lugar de hacer el amor, dos clases perdidos, eróticos, confrindas, pero mucho más, ¿no? Y todo eso no se conoce. Y la verdad es que si he de ser sincero, yo estoy contento con que me vaya mal. Recuerda que no puedo hablar de eso. Que a mí me fuera bien, como a muchos me digo que si les va bien, yo no podría escribir con seriedad. Entonces, como me va tan mal en términos publicitarios, yo sigo tercamente escribiendo con tranquilidad y sosiego y me siento bien con lo que hago. Sueño con lo que fue, sueño con quien he explicado es un éxito estar en todo el mundo. Pero, pues, bien que mal, me va bien. Mi libro lo está publicando en España, en el editorial de Asturias, mi libro se está publicando en Berlín, se siguen publicando ediciones universitarias, entonces, realmente soy un escritor para minorías y pienso que los que me han leído me conservan en la mente porque gente de 1980 se acuerda de mis cuentos y lo repiten y todo eso. Si vamos a hablar entonces del, Marco tiene esas dos facetas, la faceta como personaje y la faceta como escritor. Cuando esa primera faceta como personaje le estaba ganando, él demostró a través de una trayectoria muy larga, muy seria, muy consistente, muy comprometida que hizo una verdadera obra. Es un hombre que puede mostrar 40 libros pero vamos a hablar un poquitico de esos 40 libros. Tiene dos de ellos que tienen más de 15 ediciones en muchas partes del mundo. ¿Qué autor le puede mostrar a uno que tiene 15 ediciones por ejemplo de los cuentos para antes de hacer el amor o del libro infantil, otro género distinto que también maneja con solvencia? El del pollo que no quiso ser gallo tiene más de 15 ediciones en todo el mundo y se sigue vendiendo y sigue recibiendo regalías. O sea, él demostró que era mucho más allá que un personajillo que se había pegado a un efecto post-boom el de García Márquez que estaba jalando a los escritores de esa época. Entonces, eso habla bien de él, de su constancia, eso habla bien de su talento. Pero más allá de eso se atreve a hacer cosas que los grandes se han atrevido. Es lo que llaman la opus magnum. Eso que ha hecho Benito Pérez Galdós con los episodios nacionales que son 80 puntos de libros o la comedia humana de Balsa que son 80 puntos de libros o En busca del tiempo perdido que son 7 libros cada uno, 800 páginas. Él tiene su propia versión de su opus magnum en un libro que llama El libro de la vida que son 10 libros pero también grandes. Son libros de 500, 600 páginas de las cuales han publicado 7. Algunos de ellos premiados. Y esa es otra cosa interesante. Los premios. Ha sido ganador de al menos 26 premios. Esta semana él se reía y mataba el lobo. Decía que la meteran en inventados. Pero no importa. Sí ha ganado unos premios muy importantes y se ha sido finalista de otros que han generado gran polémica. Porque esa es otra de las características de Marco Tulio su capacidad para generar polémica. A mí me encanta yo no lo había leído nada y cuando me invitó Wilson a entrevistarlo una cosa que agradecí que me pareció pues muy honorífico. Yo lo conocí a él era en el blog y como personaje público porque es que los libros de Marco Antonio no se consiguen aquí. El eroticón Frenaptero me lo conseguí una vez en la Universidad de Antioquia ya en unos saldos porque ya no lo volvió a Nacar. En una librería también dotada como estas que es líder en la ciudad no se consiguen los libros esperemos que a partir de una próxima gestión se empiecen a conseguir. Entonces teníamos un escritor que realmente se ha gastado la vida escribiendo que tiene mucha obra para mostrar obra importante para mostrar pero que más allá es un personaje. Si ustedes se ponen a leer esas delicias ya que conozco parte de la obra de entrevistas a García Márquez y después descubrimos que la mitad es inventado en alguna parte pero el mismo se rige el mismo reconoce en la mitad de la cosa y dice yo les voy a reconocer esto que escribí es inventado. A ver, te cuento. Ellos sí me encontraron con García Márquez bastantes veces y la última pero nunca nunca en su casa siempre en otros lugares en varias partes del mundo entonces entonces él me tenía Mercedes me tenía una invitación pendiente que nunca me cumplió y una vez fuimos a la casa de García Márquez mi esposa y yo a caerles de sorpresa y resulta que el señor no estaba entonces ya no estaba bueno regresé a mi casa entonces me inventé que entré que hablé con él que después me pasó a un sitio donde había una fuente con habla un niño haciendo pipí luego una atrás del jardín su biblioteca con unos sillones blancos y que yo le preguntaba don Gabriel me gustaría saber qué libros míos tiene y me dijo en la entrevista inventada tengo todos tus libros dedicados pero usted dice en varias partes que él tenía un estante con los libros suyos y los de Mutis confíese pues aquí si es verdad o mentira ahorita estoy diciendo una mentira sobre una mentira la verdad es que eso de los libros míos en los estantes de García Márquez si es verdad porque no lo vi yo sino otro otro personaje que se llama Fabio Martínez don Fabio Jurado uno de los dos que fue a la casa de García Márquez y le hicieron esa pregunta y qué libros de autores colombianos tiene usted entonces respondió García Márquez a estos personajes los colombianos hay tantos escritores que escriben novelas tan malas tan malas libros tan malos que he decidido solo guardar los de Álvaro de Mutis y los de Marco Tullio y los de Marco Tullio me gustan porque tiene sus dediquetorias son todas desaforadas por ejemplo mi primera dedicatoria a él fue para Gabriel García Márquez a quien pienso matar entre paréntesis literariamente eso fue hace muchísimos años y si le he dedicado mucho le dediqué mucho pero esto esto no es inventado esto me lo contaron pero yo digo que es inventado porque pues en este momento la lucidez no funciona me levanté como a las 4 de la mañana y competí y después sobreviví hasta que a bajar desde el poblado hasta aquí avanzando un centímetro cada minuto cada tres minutos pero tuve una buena relación con García Márquez no una amistad nunca una amistad él me invitó varias veces él hizo por él hizo yo hice por otro escritor colombiano lo que García Márquez nunca hizo por mí García Márquez lo máximo que me invitó fue a comer tacos en Coyoacán o ¿qué otra cosa? a tomar chocolate en en un famoso sitio en cambio yo a otro escritor joven ya poniendo en el papel de escritor viajo me invité a una cena con vino y todo entonces lo atendí muy bien a la vida a la vida a la vida que es un buen cantista entonces yo la atendí pensando si García Márquez hizo tan poquito por mí ¿por qué yo no puedo hacer algo bonito por otro escritor para jugar? y eso me dio gusto entonces es una de las características del maestro la generosidad que tiene con escritores nuevos que le gustan porque también es implacable contra los que no le gustan yo he leído comentarios de libros que dicen muy querido me atendió muy bien cocinó muy bien la señora ¿por qué libro tan maluco? entonces es interesante es interesante porque el hombre es una personalidad que asume asume con una identidad muy propia con una claridad lo que es el mundo literario y entonces eso le ha permitido granjearse también en amistades granjearse he visto que por ejemplo cuando salga algún comentario favorable a alguna de las novelas de Marco Tulio inmediatamente en los comentarios de abajo dicen con seguridad lo escribió él mismo ¿usted lo ha leído? ¿usted se rige en eso? no, no, no si es claro gran parte de los comentarios positivos los escribo yo sí incluso tengo tengo es un personaje tengo patificado un personaje que cree muy bien de mí se llama Luis Fernando Tascende hay otro que se llama Luis Fernando Taseche ese es eso vean Tascende es mentiroso entonces cuando yo quiero hablar bien de mis libros se firma Tascende y he hablado muy bien de ah pero pero yo soy justo a veces a veces destruyo mis propios libros cuando alguien se lanza a hacer los dos desmesurados es bueno no es eso insoportable pues me volteo y Tascende me pone unas descalificaciones violentas entonces es parte como del juego de todo esto entonces este es un personaje real que también ya se está volviendo personaje de ficción porque cuando usted lee las entradas a los blogs de Marco Tulio tiene varios pero hay uno que está cerrado hay uno que no deja entrar yo creo que es el tipo a algún año no voy correcto entonces usted lee y este con alguna cosa me va a salir este tipo con alguna salida interesante o creativa y es muy agradable porque siempre está la polémica siempre está la desautorización siempre está el chismecito picante ahí está Marco Tulio pintado como es y cuéntelo a mí me encanta descubrir buenos autores colombianos me encanta es decir uno de los grandes placeres es descubrir un buen autor y cuando encuentro un buen autor me lanzo en elogios desmesurados a veces hace poquito hice grandes elogios de un libro de Daniel Ferreira y balada de los bandoleros baladines no esa también es buena la de la gota de sangre no también es buena la de la caballo que corre por la noche una cosa así pero es otra no no pues les cuento mi más reciente desilusión hay muchos autores en Colombia que pasan por grandes autores el primero que creo que no es un gran autor es Juan Gabriel Vázquez bueno tendría que justificar todo esto pero obviamente no no lo voy a hacer porque es muy largo y otros por ejemplo cuando ganó Laura Restrepo el concurso Alfa Guara contra el cual tengo mucho rancor eso sí lo tengo que aclarar yo me doy mucho contra el primer Alfa Guara porque no me lo dieron se lo dieron en Ena Poniatuska yo era el otro finalista y a mí me ilusionaron con 195 mil dólares entonces yo no le perdono a Alfa Guara ese golpe a mi a mi economía imaginaria pero quiero preguntar a usted lo ofrecieron entonces porque no me lo dieron al fin ¿qué pasó ahí? no, no, no lo que pasa es que la editora de Alfa Guara me llamó a la ciudad de México y me dijo quiero hablar con usted con respecto al premio Alfa Guara y me dijo el premio está entre usted y un escritor mexicano le quiero pedir una cosa si no gana por favor no lo difunda entonces está raro eso por el caso que no lo gané y yo pues me encabroné y lo difundí el resultado fue que me sacaron mis libros de Alfa Guara y perdí digamos estar en una plataforma como esa pero prácticamente yo a veces agarro los libros de Alfa Guara con rencor y no son muy buenos los monstruos y el de Laura Restrepo hace poquito agarró un libro que tiene un título bonito que se llama Canción de los Amantes no sé qué comencé a leerlo en pirata lo compré por el 15 mil pesos y yo dije ay está encantado el libro pero después lo compré el original y comencé a ver un estilo tan pobre tan pedestre tan elemental que hoy no es posible simplemente no es como los libros de de San Santiago Gamboa Gamboa es un es un autor que se puede leer pero no es literatura seria es una literatura superficial yo diría que es la literatura boba pero como la gran mayoría de los lectores son bobos pues por eso son beceles una de las lectores inteligentes sabría discriminar la calidad del lugar y así como ellos yo he ejercido la crítica y yo creo que yo tengo una vocación de rescatador de buenos escritores aquí hay muy buenos escritores en Colombia que de pronto nadie sabe quiénes son quién sabe quién es Humberto Rodríguez Espinosa pregunto escribo un libro maravilloso que se llama La Verita por ese señor un burócrata por ahí pero escribo un gran libro entonces a lo largo de los años yo he ido promoviendo muchos actores como Tomás González que por cierto sus últimos libros han caído bastante como Evelio Rosero en algunos de sus libros otros no y hace muchísimo es como una labor patriótica en el sentido de que hoy buscando los libros buenos de colombianos y exaltándolo y también destruyendo todos los falsos autores naturalmente desde mi punto de vista personal que no tiene que ser autoridad es simplemente mi punto de vista y es un punto de vista autorizado por un trabajo de muchos años pero si yo noto que hay una una corriente de superficialidad en la selección de los autores de prosas pobres los autores actuales no leen son escritores formados en 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 las redes electrónicas no han leído a Tomás Mal no han leído a Tiana no han leído a Tostoyecki a Tostoyecki están formados en base a la pura superficie y con eso no se puede crear buena literatura estaba honrado ese concepto que dice de que cuando cree o no cree en una obra la exalta o la o la pabulla que hay un cuento que es viral en internet que lo encontré en más de 100 páginas contado punto por punto que se llama fábula del mar en los ojos que es un cuento muy popular un cuento corto que sacó marco tulio en cuentos para después de hacer el amor él es el autor eso las niñas lo escriben no hay adolescente que no lo tenga por ahí en una esquela eso se lo pasan de blog en blog lo citan en todas partes y cuando uno le pregunta por ahí el cuento que dice usted una concilería una pendeja y es el cuento más popular de él pues no digo que es más popular pero es muy difundido en redes sí, cómo no es cierto a mí me asombró a mí no me gusta pero en fin bueno pasa, ¿no? a veces el actor se equivoca y cree que lo malo es bueno y lo bueno sin embargo fue exitoso pues una cosa es el éxito y otra cosa es la calidad pues digamos y el éxito tiene alguna razón de ser tampoco hay que ser tan destructivo de rajatabla hay que respetar a los lectores si repiten un cuento y lo leen algo debe tener el cuento que valga la pena ¿no? uno obviamente no puede ser juez de lo que uno mismo hace y hay que respetar el criterio del autor de los lectores un autor como Marco Turio que ha sido exiliado voluntariamente exiliado porque no ha sido pues perseguido ni ha sido política el hombre que ha vivido en Colombia los primeros años después se fue para Costa Rica después se fue para Estados Unidos a hacer una maestría y después se fue para México ojalá para terminar el resto de su vida lleva 40 y punta de años allá uno ve que tiene una visión pues muy universal que ha estado en muchas partes sin embargo la escritura fuera de la primera novela que es muy geográfica allá en San Isidro el general es como la única geográfica todas las otras no están como impactadas por el sitio usted más bien un autor latinoamericano genérico es una persona que escribe sobre el interior sobre las personas que sobre los lugares yo soy un autor de interioridades de intimidades particularmente de intimidades femeninas y de los misterios de la pareja básicamente ese es mi mundo mi literatura no es social no es políticamente correcta más bien es políticamente incorrecta generalmente y eso se puede mostrar en el título del libro que se llama La honesta lujuria La honesta lujuria ¿ese estará en Colombia el libro? no no, no pero ese está en Amazon y es barato y sobre ese libro ya se está haciendo una película y se ha hecho muchas cosas ya está en audio libro usted puede escuchar en Storytel yo me lo leí en Storytel hice una membresía ahí para poder tener acceso al libro y me sorprendió es muy raro es rarísimo es un libro rarísimo porque usted no es capaz de clasificarlo como es una novela o es una colección de cuentos y vanados por un personaje es un personaje que como estaba ahora un violinista fracasado que le da por vender sus servicios como apoyo amoroso para las damas en conflicto para las damas necesitadas entonces él vendía amor y pone clasificados y es muy exitoso y lo meten en los chicharrones más grandes porque entonces una mujer le da porque como ella fue tan mal cogida en su primera experiencia sexual y la hija está a punto de tener la primera relación sexual ella no quiere que tenga una mala experiencia entonces te contrato a ti a Donis se llama el señor Amado 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 de los Santos Dionisio Luna que en otro libro se llama el doctor Amoribus exactamente exacto entonces llega llega y lo contrata para que le haga la primera iniciación sexual a la menor y eso es toda una odisea y es muy divertida y muy bien escrita es de una es de una sutil no alcanza a cruzar la línea de la pornografía por supuesto es de un erotismo sutil refinado incluso te cuento te cuento que un escritor argentino que se llama Pablo Hernández y Marco dijo que él no creía que un autor pudiera superar tener un personaje superior a Lolita y dijo el personaje Marco tuyo es superior a Lolita entonces es la iniciación amorosa de esta muchachita entonces usted pasa por un capítulo muy erótico y en el segundo capítulo le sale una gorda de 200 kilos pesados que quería tener su primera experiencia porque no tenía quien le hiciera el favor es que los padres le contrataron para que tuviera su experiencia porque la mujer era como una especie de monstruo reptante que necesitaba ser satisfecho sexualmente para poder evolucionar hacia ser humano completo pero en ese tono ese tono marca el tono del libro es un libro completamente juguetón lleno de cosas absurdas pero que él hace creer completamente real es muy cortasariano el juego es un libro de juego es lúdico y le enseña mucho a los estudiantes a los que estamos en talleres literarios porque el tipo se toma todas las licencias o sea escribe bien y sabe que escribe bien y cuando el personaje lo está narrando sale el narrador ocupa el lugar y dice yo como narrador voy a hacer un comentario sobre lo que está haciendo el violinista no de qué no pero no va a seguir opinando dejo que siga actuando o sea utiliza lo que llaman la cuarta pared de televisión que el narrador el actor mira la cámara y habla directamente con el con el con el público él lo hace pero le sale uno dice es que este señor juega pero lo que pasa es que la hizo en una época que ya tenía mucha experiencia y el libro le sale ese libro es un libro redondo es un libro que usted no sabe clasificarse de erotismo de picaresca de novela de cuentos de humor es un libro es un libro completamente juguetón y no dudo en recomendarlo ese libro yo creo que lo deberíamos leer es un libro muy atractivo es un libro muy es encarretador y está muy bien escrito hace parte de ese libro de la vida que tiene 10 tomos ese es como el quinto o sexto sí el proyecto a largo plazo se ha querido una cosa del tamaño en busca del tiempo perdido pero menos aburrido eso sí lo garantizo porque Proust tiene largas parrafadas escribiendo las catedrales muchas cosas interesantes muchas sutilezas pero a largo plazo Proust resulta un poquito aburrido entonces en la temática de Marco él habla de de las relaciones hombre-mujer las relaciones amorosas las relaciones eróticas la búsqueda pero también habla de la enfermedad mental sí, cómo no usted ha narrado en muchas partes que ha tenido unos episodios importantes marcadores de enfermedad mental en su propia vida uno en la juventud que era parecido como un rayón esquizofrénico y otro ya más adulto que era como una depresión profunda y eso le ha dado no solamente como ser humano lo impactó sino como escritor le ha dado demasiado tema porque es que cada crisis se gana su novela lo que pasa es que bueno yo realmente soy un loco controlado básicamente eso sí lo sé ¿un loco controlado controlado? no, controlador no controlador es mi mujer controlado es decir yo soy persona con una digamos energía como que tener doble pila como demasiado demasiada energía demasiada necesidad hacer muchas cosas ¿no? y eso se prueba por ejemplo en una lectura de mi currículum yo he estudiado inglés, francés, alemán tengo antiguo portugués, italiano y lo que se me olvida pero lo he estudiado seriamente yo he estudiado psicoanálisis psicoanálisis lacaniano cantidad de cosas porque estudio demasiado estudio demasiado y eso pertenece a mi personalidad no frecuentemente un viejo de mi edad puede levantarse temprano por la mañana y luego competir a nivel americano ganarse una medallita una modesta modellita y llegar aquí después de un viaje de dos horas y echarles carreta a ustedes que les agradezco inmensamente porque esperaron dos horas a un conferencista eso es una hazaña que francamente escríbala es la próxima entrada del blog no, no eso es una maravilla ustedes son héroes de la literatura ¿por qué nos convocó aquí Wilson Hoy? ¿por qué Marco la última obra de él es una combinación de todo de lo que es él una historia de ficción vera veracidad vivencias chismes impresiones opiniones revisiones de sus propios conceptos reediciones de sus propias historias porque a veces las cuenta de una forma y a veces de otra él es así entonces tiene un libro muy entretenido porque ya me lo leí todo sí claro por supuesto yo hice la tarea papá entonces se llama Verdad es Belleza y son las memorias de Marco Tulio como todo en él es raro hacen una presentación de un libro pero no hay libros para vender no importa pasamos bueno pero están en Amazon el que lo quiera entra a Amazon pone mi nombre y ahí está y otros 18 libros Verdad es Belleza es la recopilación un recuento personal por supuesto una autobiografía de la forma como él ve en la vida de que lo ha impactado de que lo ha motivado a escribir sus experiencias literarias sus encuentros con García Márquez sus desencuentros con escritores ahí está todo esto es un resumen de todo lo que yo he leído en el blog toda la vida y lo que espero que voy a encontrar en varios libros entonces es muy recomendado porque Verdad es Belleza muchas veces la literatura todo el mundo dice que es una bella mentira es por esto mira volvemos a mi obsesión cuando leí Vivir para contarla Vivir para contarla el libro de García Márquez y decía está bien está bien está bien contado es una historia interesante García Márquez escribe bien pero no no eso no la vida de uno no es un vals interminable la vida de uno es caída y levantarse y García Márquez se mantuvo en un nivel de vals sin interrupciones todo maravilloso desde chiquito él recitaba a Góndora a Góndora especialmente todo eran aplausos presentó sus primeras cuentas y le dijeron que era maravilloso todo maravilloso y yo dije cuando ellos escriben mis memorias yo no quiero hacer eso yo quiero contar la verdad hijo 3 esa esa perra de poeta dice verdad es belleza y es todo lo que tenemos que saber es decir es una actitud ante la vida ¿no? gran parte de los desastres de las cosas malas que suceden es por la hipocresía por la hipocresía todo el mundo ¿no? todo el mundo los políticos todo el mundo los escritores que se lanzan a elogiar a otros escritores que son mediocres y los descombran entonces mi actitud ante la vida ha sido verdad aunque duela y aunque me duela a mí y en este libro yo quise contar toda la verdad incluso en cosas tan dolorosas que no quisiera yo que las supieran pero como fueron parte de mi vida las escribí y en mi vida han sucedido cosas atroces pero atroces terribles espantosas pero yo tuve que encontrarlas porque el principio que dio a ese libro es la verdad pues eso es un libro descarnado obviamente yo no quise que fuera un libro aburrido uno de los principios de mi escritura es nunca aburrir al lector nunca y por eso yo hice lo que se me dio la gana brincaba de la infancia a la vejera y me atrevo a decir que el libro es muy legítimo es muy entretenido hay un párrafo que yo creo que resume la vida la obra y este libro para antes de pasar a las preguntas esta frasecita que dice el hombre casi toda la institución cultural colombiana y mexicana me ignoran no existo sigo publicando aquí y allá nunca faltan editores pero las grandes empresas prefieren decretar mi inexistencia demasiado problemático demasiado acervo incapaz de quedarse callado ha criticado a todos los grandes y ha alcanzado el privilegio de que se le cierren las puertas y alfaguara de planeta plaza y janés carmen barcel etcétera en la nariz paz para el muerto yo estoy vivo y pido lucha dice el poeta hierro suscribo ese párrafo define el ritmo del libro el ritmo nunca para a usted le da dificultad pararse de dejar de leer este libro porque siempre tiene algo distinto que contar eso brinca de la forma como lo acaba de decir como es el pensamiento de uno este libro es pensado así y le salió de chorro pero si les garantizo que es un escritor poderoso de un ritmo frenético y entretenido ahora pasamos a las preguntas del público por si alguien quiere aprovechar al maestro antes de que nos acabe de cansar así es todo la oportunidad de publicar a marco tulio hace unos años en la universidad de antioquia él no era muy conocido aquí el libro se vendió se movió no él era conocido desde que publicó una breve historia de todas las cosas es conocido ah no él es muy conocido lo que no se consigue son los libros pero también ganó el premio de la bienal de novela de Jorge Isabel José Eustacio Rivera eso 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 fue el 88 o el 89 el 80 el 89 el 89 José Eustacio Rivera y el nada de así de plaza de Neiva bueno agradecemos al maestro el esfuerzo que hizo para venir entendemos que fue difícil para él esta ciudad no es fácil cuando no conoce bien antes muchas gracias por venir con paciencia cuéntame hay un libro disponible hagan de cuenta que yo soy un publicista después de ser publicidad de este libro este libro ganó tres casi premios premio Juan Rurgo en París premio Ciudad de Barbastro en España y premio Rosario Castellanos en Colombia no ganó fue finalista en los tres pagué mucho dinero no está entonces necesito redimir esto entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a subastar este libro comenzando por diez mil pesos entonces voy a decir quien da más quien da más este y voy a dar un tiempo prudencial es decir no me voy a quedar estando diez minutos que me ofrezca más cuando pase cuento de uno hasta diez suspendemos aunque llegue no llegue a once mil dale comenzamos cuantos once mil once mil muy bien muy bien bravo bravo cuánto cuánto wow 50 a la una 50 a la una 60 60 60 a la una 60 a la dos 63 70 a la una 80 a la una 80 a la dos 80 a las 90 100 90 bravo cuánto 100 a la una 101 101 a la una 102 102 102 está bailando cuánto 101 a la las 3 ya no 105 105 105 110 110 110 a la una 110 a la dos 110 a la para ti a la para ti a la para ti yo se los preste por su preste agradecemos al maestro su compañía al hermano su compañía a Wilson la invitación y a ustedes la paciencia de habernos acompañado con mucha gratitud con los subastadores conversamos a la y 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 a la De la cueva. Lo monté en Instagram. ¿Y de ahí lo podemos ver o qué? Sí, sí, claro. Bueno, ¿te gustó?